Hola, mi nombre es Luz Campos y con una gran sonrisa les comparto el calendario maya. Hoy es 9-ish y este es un abuelito. Es el día de la madre tierra, la madre naturaleza y la luna. Su animal, el jaguar. En el 9 renovamos la energía. Es momento de tomarla e utilizarla. Ish es la energía que nos invita a tomar, a ver, a utilizar este poder femenino que hombres y mujeres tenemos. El que para ello podamos morir en Kimi, integrando a nuestro masculino con nuestro femenino. No se trata de quitar uno para poner el otro, se trata de integrarlos, muriendo todo lo que no nos permita estar en este plano. Recordando que con nuestros ancestros tenemos toda la energía necesaria para lograrlo. ¿Que no le preguntas a tu corazón?